hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a los simpson springfield cuando entro a jugar me encuentro aquí una misión esto tiene pinta de nuevo evento vamos bromán os damos la bienvenida al estadio de los isótopos para el próximo partido de béisbol espero que este año los isótopos ganen por final mundial con bach mitchell en la alineación no perderemos ni un solo partido por desgracia los isótopos no contarán con su vetador estrella bach mitchell que está lidiando con una reforma en su matrimonio el divorcio bach y la superestrella del porta habitabic se están divorciando no como es posible que nuestra terapia de pareja sin licencia no haya podido salvar su matrimonio voy a ir directo a la inauguración del juzgado de divorcios ya perritos calientes a 10 dólares y tú y tus perritos calientes me vais a acompañar y sofá vamos con introducción a no me importa va a hacer que comer corra al juzgado de divorcios si es que le tenía currando aquí en los vertederos venga vamos homer que si va a ser cortito 6 segundos así que ese evento va a hacer que mars intentó parar a homer también son de 6 segundos pues me quedo por aquí recogiendo dinero experiencia a ver dónde pasan esos 6 segundos homer y march y ni el ayuntamiento vamos allá bar tu y lisa esperad aquí mientras impido que vuestros padres se pongan ridículos más de la cuenta pones el bálsamo labial y todo eso porque es el momento de la cámara del beso moidora la cocinera multiplícate por cero los banjo tenis quién eres su mamá o no nosotros mamá espera vamos contigo misión completa introducción a buck o back no me importa míralo el béisbol web pero pack está fuera de combate podrá homer salvar la temporada y el matrimonio de pack termina todas las misiones antes del 1 de abril para conseguir contenido nuevo pues a jugar hombre he hecho un vistazo a los premios de este pack no me importa la primera parte el estadio de los isótopos y señor gran edificio después un edificio otro otro más y el personaje bueno pues hay que hacer varias cosas sobre todo recoger mini cascos de béisbol pues hay que prepararse para esta chulada de evento ah pues mira son 12 días vamos con el escenario de Tabitha Bigs por 150 rosquillas podemos conseguir este personaje y escenario que además gana mini cascos de béisbol con lo que ayudará en el evento perfecto porque además mejora tu valor de consumismo en cuanto al picnic de maletero y al estadio DAF no los voy a comprar quedan un montón de cosas por hacer que iremos viendo en próximos capítulos oh de momento lo dejo aquí por hoy espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque ya lo sabes aquí sigo jugando e investigando los Simpsons Springfield Tap It Out hasta luego ah 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 Gracias por ver el video.